Aquí estamos con Luis Astolfi Flores, ganador de la primera grande de la Winter Cup de Arros Murcia. Enhorabuena, Luichi. Muchas gracias. ¿Cómo has visto la prueba? Cuéntanos. La prueba la he visto muy desequible. Pasé el primer día en una prueba de dos pases, con 12 saltos y unos 15 esfuerzos. Y bueno, la verdad que la llevo a se aportar muy bien, me llevo muy rápida, con mucha calidad y bueno, hemos tenido la suerte de ganar. ¿Qué te ha parecido este club la primera vez que te tenemos por aquí? La verdad que es un club muy, vamos, me han recibido muy bien y la verdad que la pista es muy buena y la verdad que es muy agradable. Y qué mejor que ganar el primer día compitiendo aquí en este club. Ah, ya te hacemos murciano. Muchas gracias. Gracias.